¿Cómo se estará trabajando durante todo este año, durante toda esta gestión 2019 en diferentes aspectos? Esto a consecuencia de la pérdida de cultivos, pérdida de hectáreas, a consecuencia de las inclemencias del tiempo, ya sea lluvias, sequías, heladas, entre varios aspectos. ¿Qué es lo que ha ocurrido hasta el momento? Esto, tomando en cuenta que en gran parte del país se han registrado cultivos que han resultado afectados, familias que lo han perdido todo. Y es por ello que estaremos informando acerca de lo que está ocurriendo, ya que hasta el momento, hasta la fecha, se han reportado aproximadamente 15 mil hectáreas, las cuales han sido afectadas. Para ello quiero presentar a Cristian Aliaga, director de riesgos del Instituto Nacional de Seguro Agrario, que nos está acompañando. ¿Cómo está? Buenos días, un gusto que nuevamente esté con nosotros, sin embargo, es un tema que preocupa. Buen día, Lorena. Sí, bueno, el agradecido somos nosotros por brindarnos el espacio para poder informar a la población lo que venimos avanzando, ¿no? Más en una época crítica como es la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Nos solidarizamos con las familias, por ejemplo, que están sufriendo este dolor con el evento y el desastre en Cananabi. Hoy estamos tomando acciones también como compañeros solidarios que somos para poder colaborar con un granito de arena. Es importante que la población conozca, que todo el país conozca cómo se está trabajando hasta la fecha y cómo se estará trabajando durante todo este año por las inclemencias del tiempo. Son aproximadamente 15 mil hectáreas en todo el país las cuales han resultado afectadas, ¿cierto? ¿Es correcto este dato? Bien, es importante mencionar, Lorena, de que, bueno, el Instituto del Seguro Agrario es un brazo operativo más de lo que es el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierra. Actualmente el Ministerio tiene muchos programas que van trabajando en diferentes connotaciones, ¿no? Trabajamos de la mano, por ejemplo, Comunidad de Contingencia Rural, que es otra área que también atiende las emergencias y los desastres. El Seguro Agrario viene a pagar y ayudar con las indemnizaciones. Sin embargo, recuerdas y recordar también a la población que son tres momentos para implementar el Seguro Agrario. Uno es el registro, que lo empezamos el año pasado. Actualmente estamos ya en el segundo pasito. ¿Puede registrarse todavía? Todavía no, bueno, ya cerramos el registro, eso terminó en diciembre. Ahora estamos en el segundo momento, que son precisamente los desastres, las alertas de los siniestros que vienen ocurriendo, las inundaciones, las heladas, las granizadas que se han estado suscitando en el país, ¿no? Y actualmente el equipo viene haciendo esa evaluación. Son aproximadamente, como bien lo tuvo, lo marcabas, 15 mil hectáreas que han sido reportadas como afectadas. Y actualmente el equipo ha ido ya visitando diferentes municipios. Municipios, por ejemplo, como Batallas, Mocomoco, Laja, Curaguara de Carangas, en el departamento de La Paz, en el departamento de Chukisaca, por ejemplo, hemos estado por San Lucas, Yamparaes. Actualmente los equipos también están peritando por OMA. En esta semana tenemos también que se están atendiendo las evaluaciones. Los equipos técnicos están en Vitichi, por ejemplo, están entrando a Chuquiuta. Entonces, el equipo técnico del INSA actualmente está en terreno, coordinando con los gobiernos municipales, con los productores que han sido afectados y haciendo la evaluación y la cuantificación de los daños, ¿no? Esto es dinámico. Estamos, yo diría, en un 40% de lo que resta todavía para nosotros en la cobertura de lo que es la evaluación de cultivos. Hasta el momento, aproximadamente, tomando en cuenta que hasta el mes de diciembre podían registrarse, ¿cuántas son las familias que lograron registrarse? Esto para poder tener como una precaución, ¿no? En caso de que por algún motivo, por estos desastres naturales, se vean afectados los cultivos y de esta manera que puedan ser indemnizados. Así es. Bien, nosotros terminamos el registro y tenemos que se han registrado 125 municipios y la superficie supera las 241 mil hectáreas. ¿Cuántos productores se han adscrito al seguro agrario? Son más de 121 mil 190 familias y hermanos productores que han registrado, ¿no? Sus cultivos de alfalfa, arveja, avena, cebada, frejol, haba, maíz, papa, quinoa, trigo y yuca, ¿no? Este año hemos implementado, se ha ingresado el cultivo de arveja, es el cultivo nuevo, esto a solicitud de una demanda de los hermanos productores, entonces se han hecho todas las gestiones y gradualmente año con año hemos venido implementando, ¿no? La inclusión de nuevos cultivos. ¿Este registro tanto de los municipios, de los productores, es mayor al de pasadas gestiones? Mira, cabal, es muy similar, el comportamiento es muy similar y cabalmente, mira acá tengo una grafiquita, esquematiza las... esquematiza, por ejemplo, cómo hemos ido creciendo. Donde hemos tenido un mayor registro ha sido el año, la campaña agrícola 2016-2017, pero si tú ves la tendencia a partir del año 2014-15 se va manteniendo. ¿Cuáles son nuestros cultivos principales que venimos asegurando? Son la papa, el maíz, como los dos principales cultivos que tienen una mayor cantidad de superficie, le siguen los cereales, hablamos de la cebada, el trigo y por otro lado la quinoa. Cuatro, esos cinco cultivos que vienen siendo los más que se vienen registrando. ¿Dónde hemos tenido el pico de una mayor participación de productores? La campaña agrícola 2016-2017 con 168.705 hermanos productores que se registraron con el seguro agrario. Cabalmente ese fue el año más crítico en el país. 2016. Exacto, porque teníamos la presencia del fenómeno del niño, también hemos tenido una importante indemnización, más de 33 millones de bolivianos que han sido indemnizados en esa campaña agrícola. Para los datos de la campaña agrícola del año pasado ya los tenemos consolidados y es así que el gobierno del Estado multinacional de Bolivia, a través de lo que es su brazo operativo en el Instituto del Seguro Agrario, ha llegado a indemnizar más de 18 millones de bolivianos a 26.974 hermanos y hermanas productores. ¿Y la inversión que se tiene prevista para esta gestión? Bien, nosotros venimos haciendo las gestiones siempre con nuestras autoridades nacionales. Anualmente en este récord histórico hemos venido siempre recibiendo el apoyo del Estado, del TGN con 30 millones. Es importante también mencionar que los gobiernos municipales participan en este apoyo, entonces también ellos tienen una asignación que esperamos que este año esté normal. Es importante mencionar que actualmente tú tienes un Estado resiliente. Puedes advertir, por ejemplo, cómo inmediatamente ya se han, por ejemplo, para la ayuda humanitaria el gobierno ha asignado más de 70 millones de bolivianos para el tema de viviendas, el tema de defensa civil, que es otro brazo operativo del Estado plurinacional. También vemos que está desplazando ayuda humanitaria, alimentos, vitoballas. Entonces, la capacidad de respuesta en relación a anteriores años es mucho mayor. Eso significa que el conjunto de políticas que ha venido emanando el gobierno nacional han sido importantes. Tenemos un enfoque, una ley 602 que tiene un enfoque principalmente de prevención, pero ante los desastres que se vienen presentando, las emergencias, la capacidad de respuesta del gobierno nacional, de las gobernaciones y los municipios ha ido mejorando en estos más de 13 años de gestión que tenemos. Y cada año también se va trabajando, se va capacitando, no solamente al personal, a estas instituciones que acompañan, que colaboran, a todas aquellas familias en diferentes municipios en todo el país, que se han visto afectadas a consecuencia de las inclemencias del tiempo. Ahora, estamos empezando este segundo mes del año y se han registrado bastantes lluvias, inundaciones, afectaciones a cultivos, pérdidas de cultivos. ¿Estas afectaciones es un número similar al del 2018? Porque también habían inundaciones, ¿no? En el 2018, para esta época. Pero, ¿es un número similar? ¿Es menos? ¿Es más? Bueno, es importante mencionar que la tendencia es similar, ¿no? Obviamente marcado por algunas cositas que llaman mucho la atención. Yo creo que la pérdida de vidas humanas es lo que realmente llama mucho la atención y es lo lamentable que actualmente estamos escuchando y viviendo todos los paseños en el departamento y en Bolivia, ¿verdad? Sin embargo, la tendencia, como te digo, o sea, este es el periodo normal de lluvias, sí hay una... y lo sabíamos porque tuvimos un conversatorio precisamente el año pasado donde participaba Defensa Civil, donde participó el Cenami, donde participaron diferentes instituciones públicas que obviamente iban bosquejando cómo se venía este año y qué previsiones se debían tomar. Entonces, ese es el rol articulador del Instituto del Seguro Agrario y obviamente cada instancia dentro de las funciones que le corresponde ha ido tomando los recaudos necesarios. Como te digo, creo que es lamentable, muy lamentable, lo que ha ocurrido, las pérdidas de vidas humanas. Eso no tiene reparación, pero como tú ves, la actitud de nuestro hermano presidente está ahí caminando, está visitando y está obviamente ayudando en diferentes acciones, en ayuda humanitaria. Ahora el Seguro Agrario viene haciendo sus evaluaciones, la Unidad de Contingencia Rural, lo mismo del Ministerio de Desarrollo Rural, viene haciendo sus actividades, viendo y visitando, estando en campo, qué es lo que ocurre. Coordinando con las gobernaciones, entiendo que hoy tenemos una reunión con la gobernación de Potosí, por ejemplo, donde está nuestro equipo coordinando precisamente todo lo que es la atención de emergencias. Inspeccionando, comunicándose con la población para saber qué es lo que necesitan. Exactamente. Cabalmente yo en unas horas más estoy yendo para el Chaco, ahí igual vamos a hacer unas evaluaciones, vamos a estar por el municipio de Lagunillas. Entonces, como verás, me he venido ya para el viaje y para ir obviamente a pisar el terreno y coordinar con los alcaldes y los hermanos productores. Y conversar también con la población, que eso es lo que la gente en este momento necesita, sentirse tranquilos, sentirse que tienen un respaldo, que no es que se perdieron sus cultivos y listo, ya está, se perdió, sino que existe una indemnización, pero aparte de esta indemnización, que se viene trabajando durante toda la gestión para poder capacitarlos y de esta manera, en las pequeñas alertas que se van lanzando por el tsunami, aunque sabemos, ¿no?, que el tiempo y el clima a veces no avisa y es de repente, ¿no?, pero siempre existe esta capacitación, talleres, cursos, a todos aquellos pobladores, productores, en los diferentes municipios para poder estar alertas, ¿no?, ante cualquier tipo de situación. Y es importante conocer cómo se ha estado trabajando en todos estos años y cómo se estará trabajando este 2019. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lorena, por nuevamente abrirnos la puerta del canal y en realidad al canal, a Avia Ayala, por darnos esta oportunidad. Como bien tú decías, es importante informar, comunicar, pero sobre todo estar en terreno, escuchar las demandas, escuchar qué es lo que ha podido ocurrir y como bien lo has marcado, sentir que la persona, el productor, sienta que tiene un estado que le está ayudando y que le va a colaborar en diferentes maneras, en la ayuda humanitaria, en el tema agrícola, en la restitución de diferentes situaciones que hayan podido acontecer en el área rural. Y lo estaremos esperando también en una próxima oportunidad para saber cómo se ha estado trabajando, cómo le ha ido en este viaje también, y cuántas familias ha logrado indemnizar. Muchas gracias. Gracias a ustedes nuevamente. Gracias.